Es una de las consecuencias del episodio de avenidas y riadas que atraviesa la capital en la última semana. Un árbol a la deriva por el río Bernesga ha terminado impactando contra la pasarela que comunica la zona del tanatorio con el paseo de Salamanca. La fuerza del río ha provocado que las ramas del árbol entren de lleno en el paso e impide el tránsito en una de las calles de este puente que ha sufrido la rotura de una de las barreras. El caudal del Bernesga ha crecido tanto durante estos últimos días que ha arrasado también con la vegetación de las orillas del río más allá de inundar calles y parques. Así en esta zona los árboles arrancados y la maleza se acumulan tanto en las isletas como en los márgenes del río donde es visible los efectos de la crecida del Bernesga.